Música Empezamos a hacer cursos de formación de un mes, de dos meses de duración en La Lola. Un curso estaba destinado a gente del campo y el siguiente curso estaba destinado a gente de barrios. Llamábamos cursos EFI, que era Educación Fundamental Integral, donde jóvenes, varones y mujeres, durante la mañana se hacía formación humana, el desarrollo de una formación integral para las personas. Y por la tarde era la enseñanza de aprendizaje de un oficio, tractoristas, corte y confección, peluquería, albañilería. Plomería, electricidad. Los jóvenes que participaban salían de ahí con un oficio mínimo, porque en dos meses no es que se aprende demasiado, pero salían y podían trabajar en sus comunidades casi inmediatamente. Música 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 Música